Nunca me dejarás sentir que pertenezco, ¿verdad? Siempre he querido sentir que pertenezco a un lugar. Algo así como un árbol. Me gustaría tener raíces como uno y tener mi propia familia. Y sentir que estoy con los míos. Cuando era niña me acostumbraba a un colegio. Y cuando comenzaba a sentir que pertenecía ahí, mandaban a mi padre a otro lugar y teníamos que mudarnos siempre. Estábamos de un lugar a otro por culpa de su trabajo. Por esa razón nunca tuve amigos cercanos. No tenía un hogar ni un idioma. Y después conocí a Sanyar. Parecía que había salido del mar, pero con el tiempo me di cuenta de que era más como una montaña. Igual de impredecible y difícil. Cumplía su palabra. Alguien en quien podía confiar. Muy parecido a un árbol. Pero después esa montaña no me quiso. Y yo era una hoja suelta. Ya no pertenecía al mar, ni a los árboles de la montaña, ni a otra parte. Tampoco pertenecía a este lugar, así que salté desde un acantilado. Pero ni siquiera la tierra me quiso. No, a pesar de lo que hice, la tierra no quería cobijarme. Afortunadamente. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Porque tengo mi retoño. Y ese retoño es lo único que me importa en este momento. Y no pienso permitir que no tenga sus raíces en un lugar como yo no las tuve. La madre de Melek no seguirá siendo una hoja indefensa que el viento pueda arrastrar. Y no importa si vienen tormentas o si vienen muchas lluvias. Que venga lo que tenga que venir, porque ya no me asusta. Porque esta madre no piensa dejar a su hija sola. Entiendo. ¿A dónde vas? A buscar trabajo. Estoy segura que debe haber alguna persona que no tenga que obedecer a Sanyar. Señor, bienvenido. Lo hemos extrañado mucho. Muchas gracias. Buen día. Hola, ¿qué tal? Vine porque supe de la vacante. Sí, muy bien. Tome uno. Mire. Aquí tiene bolígrafo. Nuestro hotel pertenece a la compañía Sabiclar. Muchas gracias. Gracias por venir. Volteate. Ese también es muy bonito. Llévalo. Ay. ¿Puede a la vacante? La vacante. Seguir. La vacante. Yerla vacante. Mucho gusto. Un placer, soy Nare Selévi. Sí, lo sé, discúlpeme, pero recibimos una llamada de Sanyar. Entiendo. No me pueden contratar porque son órdenes de Sanyar, ¿no es verdad? No me pueden contratar porque son órdenes de Sanyar. Dime una cosa, Sanyar. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no dejas que trabaje? Porque no quiero verla cerca, que se vaya de aquí. ¿Y si no lo hace? Le voy a dar una casa. Quiero que se vaya. Nada más. Ah, ¿Y Nare lo aceptará y se mudará así simplemente? No lo sé, pero se va a ir. Ya, Sanyar. Cuéntame, ¿por qué te empeñas tanto en que ella se vaya? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No me tienes confianza? ¿Hay alguna razón por la que no debería confiar en ti? No la hay. ¿No? ¿Qué dijimos al principio? ¿Qué dijimos al hacernos socios? Que estaríamos juntos, excepto en cuestiones de chicas y amor. Chicas y amor, así es. Te lo prometí. Y así será. Porque soy yo. Y yo jamás podría traicionarte. ¿Puedes confiar en mí o no? Tú eres el único en quien confío. Excelente. Pues entonces dime, ¿por qué estás tan aferrado a que ella se vaya de aquí? No confío en mí, por eso. No confío en mí mismo, porque no confío en mí, nada. No quiero regresar con ella después de todas las desgracias que pasaron entre ambos. Porque yo estaba con Menexe. Y me quiero olvidar de todo lo que tenga que ver con ella. La quiero olvidar por completo. Me quiero alejar de ella. No quiero verla nunca más. Todo va a estar bien, amigo. Ya verás. Haz que se vaya, ¿sí? Tienes que hacerlo. Ya no puedo verla. Me duele mucho, duele demasiado, duele mucho. Bien. Yo me encargaré. ¿Qué le pasó en las manos? Dijo que te enterró. Cabó una tumba. Cabó una tumba para mí. ¿Me cavó una tumba? ¿Me cavó una tumba? Cabó una tumba. Cabó una tumba. Cabó una tumba. Cabó una tumba.